Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Fer Navarro toma con mesura el subliderato en el clausura 2023. Fernando Navarro se dijo contento por el vínculo que han generado los Diablos Rojos con su afición. De cara a la visita a Choloich Quinties de Tijuana, manifestó que, si mantienen la humildad y el trabajo, y ponen los objetivos colectivos antes que los individuales, este equipo puede lograr grandes cosas. De cara al juego con Tijuana, y pensando en la dificultad que representa jugar en una cancha sintética, Fernando Navarro dijo, Siempre se habla de lo mismo puesto que es la única cancha sintética en México, y sí, es una realidad que el juego cambia, la velocidad de la pelota igual, el bote de la misma forma, el cuidado que hay que tener con los zapatos que usas, porque sabemos que también ha habido lesiones en esa cancha, pero al final, en cuanto pita el árbitro, eso lo tienes que dejar. A un lado, estar concentrado y saber que son tres puntos muy importantes que nos dejarán allá arriba en la tabla. Entonces, independientemente de las circunstancias, Toluca va a ir allá a buscar los tres puntos. Y es que aseguró, Toluca FC no puede ceder en la pelea por los primeros puestos de la competencia. La lucha por esos cuatro primeros lugares va a ser dura, porque hay varios equipos con posibilidades que están haciendo bien las cosas. Para mantener la racha es con humildad y con trabajo, entender que no hemos ganado nada, que si bien con Querétaro dejamos de hacer cosas y creímos que por un momento nada más parándonos en la cancha íbamos a ganar, es un error que no podemos volver a cometer. Por otro lado, los Diablos Rojos entrenaron este martes en las instalaciones de Metepec, comenzando con aspectos tácticos de cara al juego contra solos. Los Diablos Rojos continúan alistando la visita a Choroizcuintles de Tijuana y para ello, este martes la práctica tuvo lugar en las instalaciones de Metepec a partir de las 10 horas. Se trató de un trabajo de baja intensidad para todo el grupo, porque completaron fútbol, un grupo en el encuentro del domingo y el resto el lunes. La práctica se trató de tareas muy específicas para el viernes. Con ello, el martes se empezó a trabajar la parte táctica del rival que son posesiones por fuera, tratar de atacar por dentro con diferentes zonas de presencia de área. Con poco tiempo para encarar este partido, los Diablos están poniendo todo de sí, ya que la intención es poder sumar de a tres en la que es considerada una de las plazas más complicadas, a fin de mantenerse en los primeros puestos de la clasificación. La práctica del miércoles se efectuará de nuevo en las instalaciones de Metepec como escenario a partir de las 10 horas. Por último, Toluca FC, el equipo que llena su estadio cada 15 días, el gigante incómodo. La afición de Toluca FC está en otro nivel, la gente cada 15 días llena el estadio, por lo que muchos lo denominan como el gigante incómodo. Siempre han dicho que Toluca FC es el gigante incómodo, y no solamente por sus títulos o historia, sino por su afición, la cual alienta cada 15 días. Muchas personas y medios de comunicación nacionales no le dan la debida importancia a esta gran afición que nunca deja de apoyar a su equipo. Solamente recordar que a Toluca FC lo suspendieron una jornada sin tener grupos de animación, debido a que se hicieron presentes en el estadio del actual campeón. Algo que demuestra que los demás equipos temen a la afición escarlata y no por problemáticos, sino por el aliento durante todo el partido. Cada equipo que visita el Nemesio 10 es intimidado por esa afición que alienta y que saca sus tifos al estilo 100% europeo. Razón que hace que el Nemesio 10 sea considerado como el estadio más europeo del fútbol mexicano, aunque a muchas personas les duela. La afición del Toluca se encuentra en todos los puntos del país. Solamente recordar a aquellos que llevaron el escudo escarlata hasta tierras mundialistas.